¿Qué es el partido de Sporboy? ¿Conforme con el rendimiento del equipo y el resultado de esta noche? ¿Qué es el partido de Sporboy? Bueno, ya el médico dará bien el informe, pero es muscular, ¿no? Nos hizo variar, nos hizo acomodar, hacer un cambio no planeado. Y bueno, le tocó a Marcelo Suárez, que es un chico de 17 años, que si bien ya está en el club un año, año y su pedazo, tiene pocos partidos en primera, ¿no? Y le tocó en un momento difícil, se hizo cargo, se hizo responsable y nada, él cumplió y felicitarlo al chico. Y ese es un ejemplo para que los otros chicos que tenemos también puedan hacer lo mismo, ¿no? Lo último, profesor, pero es la pregunta obligada. ¿Cómo va a ser su semana esta? ¿Continúa o no continúa? ¿Qué le dijeron los dirigentes? No, sí, es lo mismo, ¿ya? La postura es la misma, a Ronald le va la comunicación oficial, ¿ya? El momento que se dé, que se concreta el tema, él le va la comunicación. Nosotros, nuestra misión, y creo que la estamos cumpliendo bien, es entregar al club en lo más alto posible y gracias a Dios lo estamos logrando, ¿no? Profesor, buenas noches. ¿Cómo se ha sentido en estas diez fechas? Yo primero agradecido, pues, ¿no? Bendecido, yo creo, yo siempre a ver hincha, jugador, ahora técnico del equipo que amo, grupos de jugadores que nos han recibido de manera espectacular, con un compromiso al trabajo, con compromiso de llevar a la institución lo más alto posible, y nosotros hemos sido parte de eso, ¿no? Yo feliz, contento, y nada, agradecido a Dios, agradecido a las personas que me dieron esta oportunidad de dirigir este club grande, y nada, ¿no? Estamos para cuando necesite el club. Profesor, otra consulta, la última. Dos victorias consecutivas. ¿Qué le transmite Luis Marín Camacho durante la semana a sus jugadores? No, no, más ellos me transmiten a mí, la verdad que el compromiso al trabajo, ya, el compromiso al club, a la institución, y el querer estar peleando cosas importantes, ¿no? Nosotros somos conscientes que hay una seguidilla de partidos locales, y si se aprovecha y se concretan el 100% de esos puntos, estamos seguros que se va a estar peleando algo importante en este campeonato. Hoy me toca apoyar al equipo desde afuera, te invito a que hagan lo mismo, a serte socio.